¿A 80.000 o a 60.000? ¿Dónde narices nos vamos? Esto nos tienen locos, pero bueno, como vimos en el vídeo de ayer, llegamos a la parte superior de un canal. Ahora, vamos a medir el retroceso y el posible impulso. Primero, para que veáis los tiros en el pie que se pegan los propios políticos. Es alucinante, o sea, Donald Trump dice que, bueno, tiene planes para que 213.000 bitcoins se compren, sí, tal, 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 ¿vale? Ya lo hemos visto en días anteriores, esto es una noticia de los días anteriores. Y ahora, para, pues eso, las mentes pensantes del otro lado, cogen y empiezan a mover 2.000 millones de dólares en bitcoins de Silk Road. O sea, esto es como pegarse un tiro en el pie directamente y decirle al mundo cripto, oye, no me votes. Esto no es Donald Trump, evidentemente, ¿vale? Esto es la Kamala Harris y compañía, ¿vale? Que, bueno, pues no sé, ahí han decidido hacer esos movimientos. ¿Cómo? ¿Por qué? Para generar meneíto en la gente, ni más ni menos. O sea, pero pegarse un tiro en los pies si les tiene que votar algún bitcoiner. Aunque, bueno, hay alguno que todavía no lo ve. En fin, eso es lo que hay. Bueno, por otra parte tenemos a los BTFs de Bitcoin, que el día de ayer, ¡boom! Bueno, más que duplicaron, ¿vale? Al final, el balance entre compras o el equilibrio entre compras y ventas. Y fue un equilibrio positivo. Gracias a que, pues nuevamente, BlackRock 205.6. Un poquito menos Fidelity, Envite, y bueno, por supuesto, Grayscale aquí sigue en caminos negativos. Madre mía. En fin, esto es como... Esto es cuando una empresa tiene mucho, mucho de algo y, bueno, pues no sigue una política muy allá, pues se la vacían. Eso es lo que tienen. Bueno, vamos al mercado, que es lo que yo sé que os interesa. Y por otra parte tenemos aquí, ¡pum! Para medir. Si no vamos a ir a 80.000, si no vamos a ir a... ¡Ja, ja, ja! Toma por salvo. Bueno, en fin, el día de ayer vimos como la dominancia del UST, de las stablecoins en general, subió. Hoy dicen, hoy estamos ahí un poquito agotaditas en este movimiento y quizás tengamos que volver a probar otra vez el soporte. El día de ayer fue, bueno, pues un poco raro en general, pero bueno, fue muy divertido en este aspecto, ¿vale? Vemos, por ejemplo, cómo estamos en los futuros del CME, cómo, bueno, vinimos a apoyarnos al 50% de este canal que tenemos marcado horizontal. Lo tenemos marcado un poquito diferente porque, como podéis observar, marcamos estos cierres y marcamos por debajo, ¿vale? La zona de este mínimo que hizo con esta mecha aquí. Bueno, pues el resto lo damos como salidas del canal normales, que se suelen dar en un canal horizontal, ¿vale? Bien dicho esto, nos apoyamos al 50%. Vamos a ver cómo evoluciona hoy la vela del día en lo que es el mercado nuestro, spot de... Bueno, pues aquí lo tenemos, Bitcoin. Ahora vino la zona de confluencia que hablábamos ayer justo, se vino a por ella, la ha tocado y empieza a rebotar. ¿Esto quiere decir que ya ha parado? No, no. Pero en principio es la primera zona de confluencia en la que nos encontrábamos, ¿vale? Vemos en el mercado de 4 horas como vino la mecha a tocar la línea de tendencia junto con una zona dentro de lo que es la zona de soporte que tenía ahí. Punto. Ya está. O sea, que puede ser bueno, sí, vamos a ver cómo cierra esta vela de una hora, pero recuerdo que en estos dos días puede haber bastante volatilidad. Así que, bueno, tranquilos en cuanto a Bitcoin se refiere, no volvernos demasiado locos y ya está. Simplemente que tienes una entradita, dos entraditas chiquilinas ahí, ¿vale? Venga, pues déjalas. No pasa nada, que maduren, que hagan lo que sea, que está en la vuelta no importa porque volverán otra vez a su precio, eso seguramente tardará más o menos, pero no nos emocionemos sobre todo con el tema de cortos, ¿vale? Porque hay mucha gente ya pensando, ay, ¿y si nos vamos aquí abajo? Porque si medimos este impulso, que ya podemos medirlo, ¿vale? Y le marcamos un Fibonacci, ¿dónde nos marca? ¿Dónde nos dice que nos podemos ir? Pues nos dice que nos podemos ir... Aquí. Entre 59,75 y 60,500. Es decir, justo la zona donde tenemos que cerrar un gap. Os recordáis, ¿no? Que tenemos un gap ahí, ¿vale? Pues vamos a marcarlo como TP1. Es decir, 60, por eso lo digo en el título, 60.000. ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! Ahora tenemos una posible recuperación de este retroceso, ¿vale? Pero vamos a medir dos retrocesos. Uno, este, tal cual está. Vamos a suponer que es bueno y que desde ahí hasta ahí, ¿vale? ¿Y qué nos dice este retroceso? Pues este nos habla de... ¡Oh, Dios mío! Solamente nos habla de 72.000. ¡Claro! Pero es que normalmente esto no se mide aquí. Bueno, se puede medir como un inmediato. Se mide en el último retroceso importante que hayamos tenido. Y vamos a diario. ¿Y cuál es el último retroceso importante que tuvimos? Fue este. Entonces, ese retroceso nos dice desde este mínimo a este máximo que el posible TP1 que tenemos, el movimiento, está aquí. ¡Tachán! Entre 79.318 y 83.045, es decir, 80 Ks. ¿Qué haremos? ¿Este pequeño impulso nos lleva a este TP1 más abajo para cerrar el gap y rebotar? ¿O directamente vamos a ir a comernos el...? Bueno, pues sobre todo este primero, que es importante, el de 72, que son los máximos histéricos anteriores. ¡Oh! Nos vamos a ir, tío, impulsados ahí por una fuerza mágica hasta 80.000. Bueno, pues lo vamos a ver. Vamos a verlo. Y bueno, pues simplemente que tengáis claro que... Vamos a poner aquí... Este es un TP1. Vamos a ponerlo como... Es que no es global, pero bueno, vamos a ponerlo como global. Y aquí vamos a ponerlo, este chiquitito, como el TP1 del movimiento que acabamos de hacer en el muy corto espacio de tiempo, ¿vale? Lo que sería el objetivo de estas caídas de aquí, ¿vale? Bueno, en principio son las posibilidades que tenemos. Hay que verlo. Y sobre todo tienes que tener claro lo que vas a hacer si el mercado va a virar a un lado o si el mercado pierde esta línea de tendencia y le da por empezar a perder mínimos anteriores. De momento la zona de 63,5, que ya se aprobó una y dos veces. Bueno, tiene buena pinta. Ya es una zona probada. Aquí, ¿veis? Tenemos dos techitos. Aquí tenemos otro. Aquí fue un soporte. Otro soporte, otro soporte. O sea que, bueno, ya se ha sido testeada tanto a la alza como a la baja varias veces. ¿Esto quiere decir que no vamos a cerrar ese gap que hay ahí abajo? Bueno, pues no. Esto en vez de TP1 vamos a llamarlo gap, yo creo. Ahí está. Yo creo que en algún momento se cerrará. Pero vamos a ver qué día nos dan sorpresa, de qué manera nos dan sorpresa y todas esas cosas. ¿Puede ser que si les da por bajar los tipos de interés muy de golpe así? ¡Bum! Venga, vamos a ponernos locos y el mercado salga de las criptas y se vaya a otros mercados más líquidos y esto se vaya más al carajo? Puede ser. Puede ser. Puede ser que les dé por vender todo lo de Silk Road para que sus amigos ganen dinero. Puede ser. No lo sé. Ya veremos a ver cómo lo hacen. Pero alguna sorpresa nos queda todavía, aunque algunos no lo crean. Bien, dicho esto, vamos a la parte del Total Market, que, bueno, pues está intentando volver a toda esta zona de resistencia en los 2.4 más o menos. Y la dominancia de Bitcoin, que, bueno, pues ayer cayó bastante. Se fueron bastante dineradas al Coins, un poquito, y otro a poquito a las Stable Coins. Hoy parece que quiere virar. Ha empezado el día rojo, pero parece que quiere empezar a virar. Se ha venido, pues bueno, a una zona de soporte interesante. A partir de ahí, a ver si se rebota. Porque, claro, todavía nos queda. Para llegar justo a la confluencia, eso sería en septiembre. O sea, que aquí todavía nos puede quedar bajar, subir, tontear y llegar. O ir muy rápido, muy rápido y romperla. Bueno, son las dos opciones ahí que yo le veo. Pero que tiene que tocar esa zona, para mí es, vamos, es imperativo. Imperativo. Bien, por otra parte, el dólar de momento sigue rebotando. Como hay reunión de la Fed hoy, pues bueno, hay esa volatilidad. Es totalmente normal. Siguiente resistencia la tenemos marcada ahí en 105 puntos aproximadamente. Y, por su parte, los cortos de Bitcoin, nuevamente, sigue habiendo, intentando subir la presión bajista un poquito de Bitcoin. Pero nada, o sea, realmente no es presión bajista. Simplemente es dentro de este canal y la parte superior. Mientras no rompa la parte de 800 y 1000 puntos, no hay una presión bajista que realmente se pueda notar. Puede haber mucha volatilidad, como hubo en toda esta franja. Pero más allá de eso, aquí vemos que tampoco tiene nada. Cero. Bien, en cuanto a las altcoins, bueno, pues tenemos pocas pérdidas. Tenemos FIAR, ZEC. Aquí ZCash está llegando a una zona de resistencia. Entonces es normal que vaya despacito. Está ahí haciendo una banderita de toros justo antes de llegar. Cosa que está bastante, bastante bien. Súper interesante en ese aspecto. Para ver si la rompe y es capaz de ir a por la zona de los 43,5. Polis, aquí un 2,80. DAG, un 2,96. Bueno, pues que ya tampoco son pérdidas en nada. Eso es que son ridículas. No tiene mucho sentido. Y menos en el mundo altcoin. Bueno, por la parte de las ganancias, tampoco es que haya muchas. Porque hay mucho en una zona intermedia. Pero bueno, tenemos aquí SMR con un 10. CSPR con un todo 10%. AYED con un 8,65. Rompió finalmente en el día de ayer ZROW completamente por encima de la zona de resistencia. Y sigue a la alza a por esto. Lo que nos indica es que se nos viene a buscar la zona de 90 centavos. Flow Compound. Pues también ahí haciendo de las ciudades un poquito. Shares, Rows, Amphi. Un 3,95. Bien. Y bueno, Rows, un 4,13. Está en una zona de soporte. Clara, clarísima. Vale, veis. Toda esta zona fue una resistencia. Ahora toda esta zona está probándolo como soporte. Sería una muy buena zona para rebotar. TITA también sube en 3,87. Igual. A ver si rompe esta línea de tendencia que debe de romper para salir a la alza. Una vez que rompa esa línea de tendencia y rompa la zona del 1,62. ¡Bum! El siguiente objetivo tenemos ya en 1,93 y ya en 2,3,30. En el KN también lo tenemos por aquí. Perth, Ape, VRA. Bueno, tampoco hay grandes beneficios, grandes cosas. Realmente ahora aquí está todo como muy plano. Bueno, mucho en la zona del 2%. Muchísimo. Tanto positiva como negativa. Entonces está un poquito a la espera de a ver qué narices pasan estos días. Cosa bastante inteligente esperar a ver qué narices pasan. En cuanto a los señores de los ETFs de Bitcoin. Vimos que en el día de ayer abrieron con un gap importante. Luego bajo, pues Bitcoin bajo X, pues ellos también tienen que bajar. Esto es algo que es totalmente normal. Así que bueno, poco más que añadir. De momento están yéndose a la parte superior, a esa resistencia que tenemos ahí. Exactamente igual que nosotros con el canal de Bitcoin. Y el movimiento es simplemente paralelo. Es exactamente igual. No hay mayor variación. Así que poco más que añadir. Vamos a... Recuerdo esta tarde probablemente, os decía que tenía varios premios. 30 premios tengo ahí de 40 dólares. 1.200 dólares. 15 para gente sin cuentas y 15 para gente con cuentas en PrimeXBT. Y bueno, pues total empezaremos a sortear 10, 5 y 5. ¿Vale? 5 en los comentarios que haya en este vídeo o en el vídeo de la tarde. Sí, en el vídeo de la tarde. Porque si no, como no lo habéis sabido, sería una trampa si no lo habéis sabido al principio del vídeo. En fin, terminamos con Bitcoin. Bitcoin en una hora y bueno, lo que está haciendo es simplemente empezar a hacer mínimos, máximos, mínimos. Ahora está buscando un nuevo máximo en muy corto espacio de tiempo. Ah, en este caso sería que aquí tenemos un máximo, ¿vale? Un mínimo, todavía tenemos descendente. Tenemos aquí este máximo y estos son muy pequeñitos, ¿no? Entonces lo que buscamos es que este máximo que voy a hacer... Se nos venga a la zona de los 68. Más o menos, ¿vale? Para decir, vale, tenemos un máximo ascendente. Luego apoyarse en la zona de 67.200 y con un mínimo nuevo y luego intentar ir a la alza. Eso en el caso de que vaya a la alza. En el caso de que vaya a la baja se vendrá a la zona de 67.200, 67.150. Probará, no puedo, me vengo a probar claramente la zona de 65.700, 65.800, ¿sí? Y a ver si decide tomar un la linde u otra. En estos días, voy a dar, digo, volatilidad. Mañana habrá bastante más cuando la conferencia que se dé del FON. Así que, chicos, chicas, lo que digo es invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.